En el día de hoy os traigo una nueva competición del circuito oficial de la CRL, la Dragon League en la cual el partido que te voy a traer a mi me ha dejado loquísimo Befas contra el Momo, el que gane a la final del Winner Bracket un duelo que te prometo que es una locura lo que ha ocurrido y quiero que en los comentarios, no te voy a hacer spoiler, me digas que es lo que ha ocurrido ¿Qué es lo que ha pasado? Porque tengo mucha curiosidad de conocer vuestros comentarios y pensamientos Sin más dilación, déjate un fuerte like, suscríbete y mañana te traeré la gran final y el campeón absoluto de la nueva competición del circuito oficial de la CRL Ese fuerte like arriba y los comentarios, os leo a todos Y recordad que también me podéis apoyar utilizando el código REBOLEMAR en la tienda de Clash Royale y todos los juegos de Supercell y compartidmelo por las redes sociales Muchísimas gracias chicos y disfrutad del vídeo Arranca el partido en la parte de abajo Tenemos a Mohamed Light en la parte de arriba del crack de Befas Y estamos muchachos en la nueva competición del circuito oficial de la CRL Llamada la Clash Y van a estar jugando y estamos en el Bracket Vamos a ver cómo le damos a Mefla y si es capaz de volver a ganar un nuevo título Pues le encontré a nuestro querido amigo, nuestro querido Befas, el querido mexicano Le viene ahora el momo tratando de meter la habilidad del principito Ahí está defendiendo, tratando de colocar también esa lanzafuegos Para aguantar y defender todo lo que le viene encima Viene a la carga, viene con los puerquitos Y viene Befas, ya le pone ahora a Mefla y le pone hora Le tira la torre Tesla, le pone tío también ese terremoto Y empieza raspando y haciendo daño en la torre del faraón Me gusta ver al momo ahí, figurita de Bernard Chong Madre mía, cuánto tiempo, cómo ha pasado los timings Y ahí está con ese pedazo de trofeo que consiguió ganar MSB creo que por ahí de la final del mundo, la parte de atrás Bueno, viene el momo Colocando el caballero a la parte delantera Ya le pone bien Befas, tratando de defender Con esa torre Tesla Rotando, colocando, metiendo a la princesa Cómo está metiéndole el momo A este tipo de mazos en las últimas competiciones Y le está funcionando Le está funcionando bien Colocando, metiendo, tratando de raspar Ahora con ese miner, me intenta meter el predica Ahí está, le pone también los Larry, no le gusta Befas Le pone ya el caballero evolucionado a la parte delantera Le tiene que bajar, le tiene que colocar También ese espíritu de congelación Cuidadito porque ahí está protegiendo a la princesa Viene pegando una, viene pegando Le sigue raspando de vento a la torre De nuestro querido jugador mexicano Le tiene que bajar los guardias No tiene otra Intentando quitándose el medio De vento a la duquesa De dagas para tratar de defender absolutamente todo Le vuelve a meter esa presión Le coloca al minero Ya empieza a seguir raspando Le viene colocando también el tronco Tratando de poder hacer daño La torre Tesla que venía cayendo Y de momento Befinas Y está intentando defender al faraón Y es ahora el que viene un poquito a la carga El que le pone los puerritos Tratando también de defender con Esa princesa también que colocaba Para terminar aguantando Le viene el tronco No se lo piensa ahora Colocado al caballero por el otro lado Tratando de meter ya el tanque A la seguir rotando princesa Y tratar de llegar al daño Le viene fuera el tronco Apreta ahora Viene Befa Viene Befiñas Le trata de colocar también el principito Defendiendo la princesa La parte de atrás Y le viene colocando Le viene tratando de defender absolutamente todo Y de momento Tronco Le pone también los guardias A la parte delantera Viene con el espíritu de congelación Le mete los puergos Para la cara Al cohetazo Papá Le tuvo que aparecer ese cohetazo ahora mismo Para poder limpiar absolutamente todo lo que venía Vuelve a empezar Viene con el monje Viene rotando el monje desde la parte de atrás Nuestro querido Befiñas Ya prepara Ya anticipa Ya le pone Esa torre tesla Preparando el caballero Y el principito que te venía colocando Le viene lanzando Le viene lanzando también ese tronco Le pone el caballero Para poder bloquear Ataca Viene con los puercos Le vuelve a aparecer también Desde ese lado Ahora mismo también la torretera La princesa que te la coloca El Mahamelai Desde la parte de atrás Para tratar de defender Y que no pega absolutamente nada El cohete empieza 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 la juerga Empieza los cohetes Empieza cayendo absolutamente todo Para empezar a seguir bajando La torre de Befiñas Porque estamos a punto de entrar El porro 3 de Elixir En el último minuto Trata de meter los poderitos Fíjate todo lo que tiene ahí puesto Le tiene el principito Tiene el principito Tiene la torre de Tesla Cuidado porque aunque otro cabezazo Te vas a llevar a la torre Le está picando algún otro cabezazo Entramos ahora Sí que sí que sí que sí En el último minuto Le pone la princesa Nuevamente al puente Nuevamente para Tratar de raspar De poder conseguir ese daño Que le pueda dar la ventaja Y pueda dar el primer punto De esta partida Le coloca Prepara el principito Ya le pone otra torre de Tesla Y el terremoto Que viene cayendo Fíjate que vuelve a meter otro cohete Y es ahora cuando De fiñas debería de poder apretar Debería de meter toda la presión Al puente Le pone los puercos Le pone otra torre de Tesla La sigue La sigue La sigue La sigue La sigue La sigue Tentando de fiñas Le tiene que seguir metiendo Toda la presión del mundo De momento el faraón Que te la viene aguantando La partida Le da Y Sisa Y Sisa A ver ahora Si consigue raspar algo Con esa Y lanza Fuegos Que lo intentaba evolucionar La sigue aguantando el faraón Le viene cayendo El terremoto Para poder quitarse La torre de Tesla Le cae el cobetazo Le quedan nueve Le quedan ocho Le viene con los puercos Es la última Es la última Papá La va a aguantar Don A Mainline Y le va a poner ahora mismo El uno A cero En el marcador Nos vamos a ir muchachos A por la segunda partida De estas finales Del winner bracket De la ronda Number three Bueno Pues arranca La segunda partida Los muchachos De class Que ya nos viene colocando Los mazos A ese lateral Para que los podamos ir viendo Para que podáis también Tener un poquito La perspectiva Y todo lo que han ido Utilizando los muchachos Metí al faraón Le metí a ese mortero Muy bien Soñalo Como ha sido el mortero A la carga Y ahora colocando el mago Madre mía Se viene con bago evolucionado Le pone Los dueces A la parte delantera Quiere tratar de defender Quiere tratar de aguantar Le coloca también ese mago Le trata de poner el monje A la parte delantera Trata de meter la defensa Le activa la habilidad Le tiene que bajar Ese rey esqueleto Para Para intentar defender Colocando también el monje Raspado algo de daño A la torre de vecinas Y va a tener que seguir Demando mucho Para poder levantar Para poder llevarse Y esta partida Y poner el 1 a 1 En el marcador Recordemos Don Mohamed Muchachos Campeón de los dos meses De la CRL Campeón De prácticamente Todo lo que se ha jugado Este año Una auténtica locura Lo que está haciendo En este inicio De año Mohamed Que quiere llegar De las mejores De las maneras A la gran final Y es ahora de fiñas El que le ponía El mago también Para poder quitarse Ese morrotero de en medio De momento Viene la carga Se viene con el monta Le pone el monta Viene ahora Viene el momo Pescador Que perfectamente Ya te ha colocado De fiñas Para no recibir Absolutamente Nada más de daño Tranquilamente Va a dejar ese pescador Aquí la torre Estaba enterita De dagas Para no recibir Absolutamente Nada Colocando ya El mortero Evolucionado Le ponía Le colocaba Ese rey esqueleto A donde defender El mortero Ya que te viene Lanzando Le acompaña Del fénix Coloca al mago A bola de nieve Intentando Meter ese retroceso Cuidado papá Porque llegaba Tarde Le clavó Al bendecito Que la apuñalabas Las carga el diablo Y aparecía el daño Para empezar a golpear A la torre de fiñas Y va a tener que empezar A tirar un poquito De magia Tocando Rotando Metiendo también El espíritu De congelación Ya le está poniendo Buena partida Hay que confiar Albefita Hay que confiar En Befiñas Le hidrata Le pone también A la misma Ese morrotero Metiendo ahora Le sigue golpeando Le sigue pegando Le sigue haciendo daño Por la otra línea Le viene la carga Le mete el monta Le sigue metiendo Toda la presión Del mundo Bum, bum Bum, bum Bum, bum Para adentro Papá Lista Ahora mismo Dejando la torre Lo está aniquilando Lo está destrozando Si viene con el cementerio Tiene capital de fiñas Mira, mira papá A ver si consigue Raspar algo de daño La viene aguantando Ahora mismo Hay Befitas Era esa Era esa Hay que seguir Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira Ay, no me lo creo Ay, lo que te acaba De ganar No me lo puedo creer Se acaba de dormir Por Dios Dios La que te acaba De levantar El mexicano El momo El momo que se quedó Yo no sé Lo que le acabo De pasar Se ha dormido Literalmente No sé si me van A poner la repetición Si no te la voy A poner yo Darme un segundito Que como estoy Ganando en vivo Y en directo Con vosotros Voy a tirar un poquito Para atrás Papá Le voy a lanzar un poquito Y quiero ver Qué es lo que ha pasado Le ha ganado Con un cementerio Literalmente A ver Quiero verlo Con vosotros Le mete el monta Tiene la torre Literalmente A rotación Le mete el cementerio No hay mucho elixir A ver aquí La bola de nieve Pero le siguen acumulando Le mete unos duendes Madre mía Le mete la flecha Le pone todo Le mete el 1-1 Madre mía La pecho friada De Mohamed Light O es que le quiso dar emoción Juzguen ustedes Nos vamos Por la tercera partida Bueno pues Arranca la tercera Definitiva Parratida Entre Mohamed Light Y Bifas Buscando esas Finales del Winner Bracket El que gane Se va a ir a la gran final Del Winner Bracket Y vamos a ver Si nuestro querido mexicano Es capaz de poder Al menos Señalar un poco Al Momo Tratar de De ponerle un poco El freno Porque va en balado Va cuesta abajo Sin frenos Y no hay absolutamente Nadie que pueda pararlo Le viene rotando Le viene colocando También ese veneno Pensativo Le llevo los mazos De la anterior partida De muchachos Recordamos que es Formato duelos Clásico Para repetir carta Pero faltan Los primeros mazos Y los últimos Que se han utilizado Le viene lanzando Le viene también Lanzando ese tornadito Preparando Preparando Rotando Colocando ya El bombardero De la parte Atrás Tiene que poner Ahora mismo Y lanzar El cohetazo Que te viene Metiendo Y el crack Y el crack De becitas Y le gustó La del cohete Le viene rotando Le viene colocando Mira, mira Papá La puñalada Papi Acuérdate Que vienen Cargaditas Pum Pum Hay que tener cuidado Ahí, eh Y no medio Se complica Un poquito La vida Y la existencia De momento Pensativo Don Faraón 1-1 En el marcador Quiere buscar Una nueva final Del winner bracket Rotando Colocando El principito Ya le viene cayendo Ya le viene poniendo Ese veneno Para poder frenarlo Y que no vaya Más allá Preparando Mete y así Caballero evolucionado Te viene cayendo El cañoncito A Valkiria evolucionada Que también Que te iba Colocando Le pone los guardias Tratando de meter Ahora mismo Le pone las flechas Quiere quitárselo De medio Todo ello Le viene con el barril Tratando de raspar Con ese Barril Espera Papá Ay, ay, ay La ballista Esa no era Esa no era Me citas Le puso la ballista Le jugó la del bombardero Para que los triples Diciera Pum, pum Pum, pum Le caen los triples Le caen las puñaladas Le está cayendo todo No sabe ni por dónde Le están entrando Todo lo que está Consiguiendo el faraón Y ganó la última Que yo creo que Aún ni se lo puede creer La última partida La última partida Que se le escapó A Mohamed Light Nada normal Ni bien Que tenga una torre Prácticamente enterada O tenga rotación De hechizos Y se le fuera la partida Quiero que los comentarios Me comentéis Qué creéis que ha pasado Importante Concentración de fiñas Quiere poder cargárselo A la partida complicada Complicadísima Pero bueno Soñar Y más después De la última partida Sabe el faraón Todo puede pasar Hay que apretar hasta el final Nunca hay que rendirse Pero la cara Los gestos La alegación Es de un hombre Que sabe que esto Está muy complicado Se la quise jugar Se quise venir con la ballesta Se quise hacer un poquito El picante Y le hizo el bombo Ven para acá papá Que te voy a colocar Mi bombardero evolucionado Y mira Pum Pum Para adentro Ay a ti La cordiosa En fin Madre mía Madre del amor hermoso Cómo se la leyó El faraón Le coloca ya ese venenito Papá Le viene con la ballesta La viene colocando Viene el tornado Ay mefita Y ese tornado Para que la vida Estaba conectada No salió No funcionó Se quedó a mitad Camino Y ya te viene Rotando también Esa torre infernal Que te viene colocando El momo Ahora sí que va Con los hechizos No quiere perder La partida Los guardas Que se atender Remina Que a mí Quitándolo en medio Le pone Gigi Se rinde Bifas Contola Porque va a ser Partida Para Mojamele Dos a uno Que le clava Bifas Vaya pedazo De partida Hemos tenido Lo ha tenido Befitas En esa segunda partida Y lista Se le fue Literalmente Gigi 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 Wellplay Mojamele Muchachos Y se va A la gran Final Del winner Bracket Va a tener que ganar Dos o tres más Para ser el campeón Así que ya sabes Que si te gusta Y quieres ver Todos los demás partidos Déjate un fuerte like Suscríbete si no estás Y pónmelo En los comentarios Nos vemos En el próximo vídeo Adiós Adiós